Andrés 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 Despierta ¿No lo escucha? ¿Qué dice? ¿No lo escucha? ¿Qué dice? ¿Buérmete ya? No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, me estás persiguiendo. Y nos fuimos de la Gisela por lo mismo, pero ¿cuánto tiempo basta con esto? Para ya, córgate. Me da mucho asco, de verdad no puedo, no puedo, por dios, que le pasa nada a mi a esto conmigo. Venga cállate que va a ser tan niño. ¡Choco! ¡Como! ¡Choco! ¡Choco! ¡Cómico! 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 ¡Dios mío! ¿Qué quiere de mí? ¡Dios mío! ¿Qué quiere de mí? ¡Andrés! ¡Andrés! Por favor, ayúdame. Hemos terminado Esto hay que lo avante, eh No has perdido todo Me voy Y me llevo a trair Julio Adela, yo no tienes familia Y me llevo a trair Julio Y me llevo a trair Julio